Música Que ayer recibimos un par de descubrimientos Se supone que somos un astronauta Hay una especie de motor que se ha estropellado por un meteorito Y tenemos que ir apagando interruptores para que no explote la nave en la que vamos No sé si viaja la humanidad o algo parecido No sé qué rollo se han inventado Y tenemos un tiempo límite para apagar todos esos interruptores Bien, hay que buscar, aparte de la habilidad manejando al personaje Con la dificultad del tema de la gravedad Ya que vamos con un jackpack Y constantemente se va cayendo el personaje por su peso Pues tenemos que evitar, no sé, formas extrañas que quieren ir a por nosotros Y que se supone que están defendiendo al motor de algo Ayer descubrimos, o por lo menos yo descubrí por fin Teletransportador, cómo funcionaba Que es parte también de la jugabilidad Vamos a ver cómo nos va Estoy jugando un poco incómodo Vale, vamos a intentar el primer interruptor El de abajo Vale, el mapeado es un poco laberíntico Pero en cuanto a jugar un poquito Eso ya me podemos moverla cogido Pero bueno No sé yo si molestará la música de fondo Espero que no Nos vamos por aquí Espérate, espérate, espérate Ahí Un momento Tengo que coger esta llave Vale, vamos a ir primero al interruptor de abajo Hip, hop, hip, hop, abajo Venga Matamos a este Vamos a matar a este Porque vamos A por la máxima puntuación Sin Sin farmear Que dicen ahora Lo de farmear Supongo yo que tiene que tener un sustituto Sin cosechar Venga Venga Vamos a por este Interruptor rapidito A ver si nos da tiempo Porque el problema es que Cuando se acaba el tiempo No pierdes una vida Se acaba la partida Vale Entonces Hay que hacerlo rápido Sin duda Ahí Ahí Vamos bien Ahora tenemos que recoger Déjame pensar un momento Tenemos que Coger otra llave azul Vale Cogemos esta llave azul Mira 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 la antenita La antenita esa Uff Coraje La tengo Ahí Vale Vale Venga Vamos bien Vamos bien Que torre Que torre Anda He empezado el juego Sin hacer repaso Quique Rodríguez Lo he mirado antes Ahora Ahora después Vamos a hacer un repaso Cuando me maten En esta Repasamos a ver Como van las puntuaciones No ha variado mucho Desde el jueves Aparte de Que yo he subido Puntuaciones Y Quique Rodríguez No se si alguien más Ay Madre Ay madre Ya estoy muerto A ver si podemos coger Vaya Bueno Pues nada Aparte de que Quique Rodríguez Y yo Pues más o menos Estamos subiendo puntuaciones No he subido Nada más Así que Creo que todavía Sigue la cosa Como estaba Ahora después Le damos un repasito Quieto Vale Tengo la llave todavía Ahí La abrimos Ahí Sin miedo Vamos Venga Abrimos la puerta Suela Esta Ay Se queda atascado Se queda atascado Abrete Venga Oh Malandrín Vale Vale Ahora necesitamos La llave verde Nos vamos aquí Nos cargamos A los tontainas Estos Hombre Tontainas Joder Joder Tontainas soy yo Por ahí quieto Eh Ahí Cogemos esto Giramos para la izquierda Matamos al Mongui Ay Ahí Venga Ahí Vámonos Vamos a por el segundo Interruptor Nos cargamos A este Y a ver Si no nos matan Cogemos esta llave Que no se nos olvide Bien Ahí He calculado mal Ahí está el fracaso De la partida Espérate A ver Ahí Estupendo Hemos sido precisos En ese pasillo Eh Espérate Tengo la llave Esta llave Pero voy a necesitar Tengo que bajar abajo Vale Pues bajamos abajo Esta vida está ya Más que Amortizada Vale 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 Ahí ya No sé No sé qué es lo que me mata Ahí No sé si es que esa Pantalla tiene radiación No sé por qué me matan ahí Venga Vamos a matar a este ovni Que estoy tardando mucho Bajamos abajo Espero que no haya vuelto La llave a su sitio Porque si no Espérate Vamos a abrir esto Vamos Jue Nada Pues bueno Vamos a poner esta llave Acá estamos decididos Para pasar a esta fase Con la antenita Ahí Bien Acá con todo Y la antenita Del astronauta Vamos a abrir esto No vayamos para allá Que es una tontería Ojo macho Es que de verdad El control No es que sea milimétrico Es que esto está mal Esto está mal Esto no está bien Eso no es decente Muy mal Vamos a matar a este Eso Eso Es una programación sucia Eso es alargar El contenido Muy bien Vamos a matar A estos A ver si conseguimos Por lo menos una vida Aprovecharla Ya estoy muerto Ya estoy muerto Esa tontería Bueno venga Que no vamos tan mal En realidad vamos Como el culo Lo peor de todo Es que No he averiguado Cómo hacerlo mejor O sea para mí Estoy haciendo una buena partida Pero Por ejemplo Esquivar a esto O sea Fijaos lo mal que lo hago Corre, corre, corre A ver Matamos al pringado Este Que pringado Pringado soy yo Vamos Venga Esto está pasando A ver si Conservo la energía Bien Matamos a este pringado Y esa llave La necesitamos Así que Hay que No Vale Lo estoy haciendo fatal Espérate Ahí Jueve macho Hay que dejarse Ahí Ahí Jueve Fíjate Muy bien Ahora para los que no sepan qué hacer Porque Les pasa como a mí Que la ansia le pueden Y juegan sin Leerse las instrucciones Tenéis que usar Los Las teclas de función ¿Vale? Como en Amstrad Yo En el mío En el 464 Pues En el El 464 El El Normal y corriente No tenía Tacos de función Pues No No Pensaba que se podían utilizar Pero Raydrag Pues Habrá visto que Raydrag Pues que coño No nombro tanto Raydrag Últimamente Los programadores del juego No me acuerdo El nombre ¿Vale? Pues Utilizan Las funciones ¿Vale? Entonces tenéis que seleccionar F2 Y Intro Ya voy a estar suya Bueno Que tenéis que darle El intro A ver si ya se queda tranquilo Ahora Muy bien Estupendo Creo Esta es la llave Que tenemos que coger Porque tenemos que abrir Una barrera verde Esas llaves Redonditas Creo que abren Barreras verdes ¿No? Eso Eso Es sencillo Ya pues El tercero Hostia No Espérate Que tontería Quería hacer puntos Y Ha sido un error Ha sido un error La avaricia La avaricia Eso es mío Eso es mío Muy bien Venga Ese Interruptor Está ya pulsado La humanidad Depende De tocar Va a apagar la luz Endesa A ver En serio Hostia De verdad Eh Oh Oh Eso es pecado Van al infierno seguro Oh Qué barbaridad Cada uno Bueno Dos vidas Estamos en medio de funcionar Complicado que llegue la puntuación de que Que No sé Podría llegar Quieto Vale Espérate hombre Quítate Quítate quieto ya Te quedate quieto Ahí Ahí No De verdad Eh La leche Venga Ahora Ahora Vamos a Me cago Aguliantina Venga Ahora Los pringados A estos Nada Ahí Vamos a esperar Que pase este Voy a hacer que me quite algo Que me quite algo Ahí Venga Si no Tú puedas Venga A la atrás Vámonos a la atrás Venga No sé yo si tenía que coger la llave de arriba Eh Ya no me acuerdo Me cago en la leche Bueno en la siguiente sesión En la siguiente partida Ya vamos Me cago en la leche Ahí quieto No sé yo Ahí A ver Esa azul Y tengo una verde No me sirve Tengo que hacerla de atrás Eh Eso abre verde Tengo que conseguir De la otra No A ver Que hay algo por ahí más No Ah pues No me acuerdo yo Dónde me habré dejado Yo Porque esta Probamos Ya me queda poco tiempo Ahí quieto Joder ¿En serio? Bueno Me quedan dos vidas Que esto no lo va a abrir ¿No? No Vale Pues Como llevamos 10 Tendré que ir a la cuarta Sí Me acuerdo de que tendré que ir a la cuarta Vámonos Vámonos Abre Mete Entra ya Vámonos A la cuarta pantalla Y tampoco Tendré que recogerla de algún sitio Esperamos que no Que no sea la verde La que necesitamos Que no me acuerdo Que tol Vale 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 Of Necesito la verde Venga Vamos por la verde Vamos a la otra Sí Atrás Atrás ¿Qué te pasa Kiro? Ahí quieto Ahí Ahí Venga Venga Vamos a la cuatro Abrimos No Ahí Nos cargamos A estos No nos arriesgamos No he explorado Las pantallas de arriba No las superiores No las he investigado Mierda Tengo que coger ¿Qué llave? ¿Qué llave? ¿Qué llave necesito para esto? No me acuerdo No No me acuerdo ¿Qué llave necesitaba? Pues necesito un azul Vamos a coger Esa Chiquito ¿Qué te pasa? Esa Azul Y creo que necesito A ver si aquí arriba Hay alguna Espérate Vamos a ver si aquí hay alguna Bueno Qué difícil Queda, queda, queda Queda No Ahí arriba no veo nada ¿Qué pasa tío? Espérate 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 Venga Vámonos para allá Muy mal Muy mal todo Esto abre las verdes Espérate Me he dejado por ahí Alguna llave Me he dejado Alguna llave yo Por ahí No me acuerdo yo A ver He cogido diez A ver En la primera Esta la he cogido A ver En la segunda La segunda también Creo Espérate Ya me he quedado con la duda Ya de todas maneras Me queda muy poquito tiempo Me queda nada de tiempo Me van a matar Y más o menos Más o menos He hecho lo de ayer No, no Esto lo he cogido Claro No me acordaba yo Con mi memoria De pez Joder Venga Tengo esta Pues tendré que buscar La llave azul Por algún sitio Me he dejado Me he dejado Me he dejado en la primera Me parece que en la primera Me he dejado alguna llave La de la derecha Espérate Vamos a coger esta No me da tiempo ya ¿Vale? Ya la partida ha acabado He hecho 79.000 Bueno, casi 80.000 Y no creo yo que Me equivoco A ver A ver si me da tiempo A hacer el viaje Ahí ¿Qué pasa? ¿No podéis exprimir? Ahora No Esto no me sirve Muy bien Vamos a la tercera Acostamos la tercera Seré Tonto Vamos Esposo ¿No quieres? ¿Por qué no quieres? Tienes que querer A la tableta A ver Necesito Un azul No Venga A ver Me habré dejado Por ahí alguna Estoy pensando Que esto A ver Vamos a investigar Aquí abajo A ver ¿Qué hay por aquí? A ver si hay alguna llave Incondicional ¿Qué pasa? ¿No No cae? Es que Telita Es que el diseño Telita Ahí hay una llave Que necesito Para abrir Para abrir Yo me conformo Con CAE Si es que Y esta llave Y esta llave Abre la azul Y yo creo que es mejor Que vayamos a abrir La otra Esta Vamos a la otra Y así Vamos por orden Ahí Ah no Esto no es Esto que es lo que es Me recargará la nariz Que interesante Bueno 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 Ya Con eso Más o menos Me puedo ir apañando Bueno Bueno Mira Que bien Problemas del tiempo Ahí Vámonos Vámonos De aquí al cuarto Ay Madre Eso está de puta madre Que tol Que tol Muy rico Ahí A ver Arriba Que es lo que hay No hay nada No Tengo esta llave Que abre Las Verdes Vamos a abrir una verde Un poquito Coño Pero de verdad Nos cargamos a este Ahora nos cargamos a este Venga Que tú puedes Necesitamos otra Venga Vámonos para arriba Si quieres antenita Que tienes guapo Ahí 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 Vámonos Ahora vamos a ver Arriba que es lo que hay Porque Vamos a ver Que más hay por aquí Hay una llave V Para abrir lo verde Que lo voy a la festar A ver A ver A ver Y aquí Que hay Aquí no hay nada ¿No? Bichos Bichos octogonales Circulares Con forma De polígono Lo más peligroso Del planeta Lo más peligroso del planeta Joder De verdad De verdad Lo más peligroso del planeta Son la antenita De esto que es Ahí hay otro Vámonos por la cuatro Vámonos por la cuatro Y ahora Te quedas enganchado aquí Hasta que pase el tiempo ¿Verdad? Es lo tuyo ¿No? Venga Hombre Yo de verdad Hostia Necesito Otra llave ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Me deja alguna llave Por ahí arriba? Madre mía Quien haya diseñado esto Es que es un servidor de satán Es que vamos Me cago todo Y encima Es que Qué romano Roleplay Roleplay El más viejo Que el agua Con la foca Algo Que es más Consustancial Con el videojuego Estableciendo Un género Que aunque No tiene Un título Explote Todavía Así que Está ahí Fermentando Warcraft Ya generaba Una serie de historias Narrativas Muy épicas Donde uno veía A gente Interpretando Personajes Y Que merecían la pena Porque eran Totalmente espontáneas Y nuevas No eran Forzadas Aunque sí que había Una trama Una especie De subtrama De facciones Que se atacaban Uno a otro Se generaban De por sí Traiciones Eventos Que provocaban Historias Bastante interesantes Es lo que pasa Con el roleplay Que hay ahora mismo En GTA 5 Han surgido Una serie de servidores Que los hay De todas las clases Y desde hace mucho tiempo Que se toman muy en serio El tema del roleplay En estos servidores Para entrar Hay que pasar una lista Te hacen incluso Una pequeña entrevista Para poder entrar Ahí estamos Escuchando a Wachinani Un momentito Como ejemplo Vamos 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 a ver Un poquito De Wachinani Que es un canal Que descubrí Porque yo seguía A menos 13 Lo que pasa es que Menos 13 Bueno pues me cansó No sé por qué Me gustaba ver Cómo jugaba Más que cómo jugaba Era Que no entorpecía mucho La narración De los videojuegos No rellenaba Lo que es Las partidas Y se podía ver Como si fuese Una historia Los videojuegos Y es interesante Pues ver Cómo Son capaces De pasarse la historia Y queda muy entretenido Verlo Pues mira Ahí tenemos A Wachinani Y aquí tenemos Una pequeña muestra De esas historias Que producen Había dicho Davide Qué bueno Sí, sí Pues Resulta que Ahora que tengo Poder de la fuerza Ya no te quiero Ah Pues ya está Que dice Que no te tengo Poder de la fuerza Que ya no te quiere Voy a preguntar Una cosa Vale Davide Dime Forest ¿Es verdad Que H Es totalmente Cierto Se corre La velocidad De una mosca Bueno Pues yo aprenderé A correrme Más lento Pico 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 Eso no se Aprende Eso se aprende Desde que lo haces ¿No? A ver Es que yo no te veo Como un novio No termine la frase ¿Vale? No, no, no No termino Pero Pero oye Tú tampoco me ves A mí como una novia Y lo sabes Pues serías El armo de mi vida Mentira No me lo creo Mentira, mentira Porque me ha tratado siempre Bastante mal Así que tranquilo A lo mejor Te casas con la zorra De Daphne Vale, vale ¿Y qué admisiones Tienes en la vía? Comerme Tres 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 Bueno Tres 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 ¿Qué pobres de dos? ¿Qué has dicho de dos por qué? Eh, procs de cariño. ¿Cómo, cómo? Eh, procs de cariño. ¿Tú crees? ¡Li chaguetes! Sí, tengo problemas, muchos problemas. Esto no es la solución, eh. El primer problema es que me habéis parado y me habéis a quitar un puto arpa. Que nooo. No es lo que parece. Hostios. Eso no es la salida, Elliot. Sí, es la salida. No es. Sí. Sabes perfectamente que no, Elliot. ¿Qué me di...? A ver. Pero... ¿Veis cómo era la salida, Elliot? Escóvete. Elliot, tira el alma al suelo. No voy a tirar una mierda. No, no, no. Vamos. ¡No, Geto! ¡Geto! ¡S-! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, puta que pa… ¡Pavela! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Ah, qué cantista! ¡Ah! ¡Cuidado, jugo de cabeza! ¡Cuidado, jugo de cabeza! ¡Cuidado, jugo de cabeza! ¡Vamos! ¡Cuidado, jugo de cabeza! ¡Cierra, cierra! ¡Cuidado, jugo de cabeza! ¡Cierra, cierra! donde solamente se entra o por invitación los dueños del servidor pues te inviten o abren las listas y hacen una especie de criba Menostréce entró, se cruzó con este personaje, con el personaje de Wachidani, con Forracam y me hizo muchísimas gracias, me gustaba ya de antes porque era muy interesante que la gente se lo comenta que en serio, fijémonos aquí como el policía Ya policía, el rey de la noche y nos ha tomado la caravana El rey de la noche Los policías tienen sus layas y tienen que hacer cumplir la ley ¿Quién es el rey de la noche? Nos hemos hecho una dorra, nos hemos montado una de dorraquís Bueno, este personaje que es muy loco, está creado por el caballero Wachidani buscarlo en su canal Si no, a mí me hace mucha gracia Madre mía Pues nada, señores, tendré que llamar a una orúa, ¿no? Porque este vehículo no creo yo que salga de aquí Y tal y como está, madre mía Las policías investigan, tienen que dar reportes Y bueno, muy interesante este género porque cada vez está cogiendo más solidez No tienen a lo mejor un sitio arreglado Ahora mismo digamos que está surgiendo como una margarita en el campo Desde hace ya un par de décadas Pero surgen unas historias muy chulas, algunas de comedia, otras de acción Algunas se repiten mucho porque son constantemente mafiosos Historias de criminales Pero hay muchos que son de comedia Son auténticas creaciones actorales La declamación aquí tiene su lugar Y os recomiendo encarecidamente que si bien nos gusta este personaje También hay otro personaje, por ejemplo, como Carola Que es muy, pero que es muy gracioso Es un gallego, no sé si tiene papel gallego Pero no tiene el personaje Y va formando casi siempre banda Pero con cierta coherencia Te has sorprendido, te lo hago otra vez, ¿eh? ¡Adiós, mi madre! ¡La vestida de Torea! ¡Joder! ¡No te juzes! Bueno, sí, pero hostia, cansa Cansa mucho, ¿eh? Se lo tiene que tomar en serio, ¿eh? O sea, los personajes se los toman en serio ¡Semen! ¡Ay, no! ¡Patata! ¡Perdón! Y hacen historias que tienen finales Finales dramáticos En los servidores ¡El puto hay! ¡Pero! Pueden morir En el servidor pueden morir De forma definitiva Tienen una muerte temporal Que se supone que es cuando es Por causa de un accidente O por algún tipo de muerte Y no sé si lo cogen por... Porque como castigo La muerte definitiva También por decisión propia del personaje Del creador Pueden coger Matar al personaje O que se vaya de viaje No, no, es Wider Pero no es mi novio Eso lo cuidamos Y... 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 Y ya es... Y la verdad es que es muy interesante La historia es que surgen Hay casamientos Venganzas Y surgen como amistades entre ellas Muy graciosas Ahora mismo Forrest Gump Mataron al personaje De Forrest Gump A Wachinani Hace cosas de una nueva NASA Ahora ha vuelto Y bueno Yo os recomiendo Encarecidamente Que si le dais una oportunidad A Wachinani Os lo vaya a pasar Muy, pero que muy bien Así que bueno Yo os quería recomendar Que este género El género del roleplay Va muy interesante Vale Sobre todo Ha servido de serio Y bueno Quien se atrae Quien tenga talento interpretativo Pues Hay un buen sitio Hay un buen sitio Para Para practicar Muy graciosillo Ha un poco Ha un poco Granuja el tío Pero Ha un grande Wachinani Ha un grande Ha un grande Ha un grande Ha un grande Bájate de taxis Del Twitch Está muy loco Y tiene Por un momento Buenísimo